El Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, con el auditorio lleno de público, acogió un encuentro de mujeres artistas del flamenco, en el que han participado destacadas figuras del cante, toque y baile pertenecientes a varias generaciones, en un evento organizado por las delegaciones municipales de Educación e Igualdad y la asociación El Compás que nos une, organizadora del Festival Flamenco dedicado al baile Tacón Flamenco. Estamos aquí para mostrar el trabajo, el arte y la valentía de mujeres flamencas que lucharon por dignificar el flamenco y la mujer. El encuentro que se desarrolló en formato mesa redonda con el título Mujeres con Arte, te lo bailo, te lo canto, te lo cuento, estuvo moderado por la periodista Araceli Peardal e intervinieron figuras como Esperanza Fernández, Inés Bacán y Pepa Montes y las jóvenes artistas de Utrera, Manuela del Moya, Lucía Benavides, Lucía Quesada y María Salinas. Durante el coloquio las artistas expusieron sus experiencias personales que en otra época tuvieron que salir adelante en un gremio fundamentalmente masculino. Las oportunidades que yo he tenido como mujer estaba comparada también con la del hombre, solamente que había que sacrificarse como todo el mundo quiere buscar un sitio a base de muchos sacrificios, de ensayar mucho y de no ir a donde sea, sino elegir los sitios. En este momento no me planteé nada porque hice una turné por toda Europa, cuando las turné, porque ahora se dicen turné y son a lo mejor seis conciertos, pero antes eran de cinco meses afuera, donde se recorría Europa entero. Y tengo la suerte de conocer a mi marido, a Ricardo, guitarrista, profesional, buen profesional y buena persona. Entonces ahí nos complementamos muy bien y fue un gustazo casarme con él, la verdad. La cantaora Esperanza Fernández hizo balance de su trayectoria profesional, indicando que fue difícil compaginar sus actuaciones con su faceta docente y con la vida familiar, pero que siempre ha contado con el apoyo de su familia. Yo no he tenido esa dificultad porque he tenido a mis padres que me han apoyado al máximo. Entonces, bueno, yo no he tenido esas malas experiencias de aquella época, a lo mejor de la época de Pastora o la época de Carmen Amaya, que sí tuvieron dificultades porque las familias no las dejaban. Yo, por suerte, he tenido el apoyo absoluto y el apoyo absoluto de mi madre. Inés Bacán contó cómo llegó a dedicarse al flamenco a Edad Tardía y de la mano de su hermano, el guitarrista Pedro Bacán. Contaba mi casa sola, con mis faenas, mis cosas, yo que también. Hasta que ya en una fiesta me escuchó Pedro y Pedro se enamoró de mi cante. Por su parte, las jóvenes utreranas fueron desgranando sus inquietudes artísticas, experiencias personales, además de analizar con gracia y frescura su situación actual en diferentes ámbitos, como el social, laboral y estudiantil, en el que se encuentran en la actualidad. Tras las intervenciones de ellas, tuvo lugar un animado fin de fiesta que fue protagonizado por las artistas en forma de cante y baile ante el disfrute de los asistentes.